Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos en la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos en la una Con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Fíjate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la fosa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Fíjate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la fosa y todos los gemidos Y ya no quiero nada que no sea contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!